En efecto, así es, gracias. Esta mañana de viernes acá en la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón se llevó a cabo la juramentación de las nuevas autoridades que asumen desde hoy este centro de estudios superiores que comprende este campus y también el Coto, es decir, las dos sedes en la región brunca de Costa Rica. Les estamos hablando como decano que asume don Elvis Rojas Ramírez, de 42 años de edad, y Josué Naranjo, de 35 años de edad. Ellos tendrán la responsabilidad de liderar la sede de región brunca durante los próximos cinco años, que es el periodo por el cual fueron elegidos esas autoridades. Nosotros conversamos con Elvis Rojas, quien hoy asume con muchísima responsabilidad y que también tendrá todo un equipo de trabajo a la par. Aquí escuchamos sus declaraciones. Estamos muy contentos, es un reto que hoy estamos adquiriendo, es un compromiso con la comunidad universitaria, con la región, y es un compromiso porque la sede ha venido surgiendo con mucha energía, se ha convertido en un referente en la región, y para nosotros es un compromiso, seguir manteniendo la excelencia académica, seguir colaborando con las instituciones de la región, apoyando las diversas comunidades que existen, y el reto también va más allá porque la región brunca es muy extensa. Entonces la Universidad Nacional no se puede quedar solamente en Pérez Celedón. Nosotros necesitamos abarcar muchas regiones, desde el extremo con la frontera con Panamá, hasta cierta parte de Pérez Celedón, ¿verdad? Me decía que usted tiene ya 20 años como profesional de la universidad. Sí, exactamente. Yo inicié hace casi 20 años a trabajar acá. Comencé como un profesor interino a medio tiempo. Con el paso del tiempo la misma universidad me fue abriendo las puertas para capacitarme, subir en grado académico, tuve la dicha de obtener una propiedad hace varios años, y hoy tengo la dicha de estar en este puesto, que es de mucha responsabilidad, pero lo que me motiva también, aparte de ayudar, ¿verdad?, y fortalecer la sede es que tengo un equipo de trabajo muy fuerte. ¿Quiénes lo van a acompañar? El equipo de trabajo se compone de dos directores académicos, uno en Campus Coto, que está cerca de la frontera, que se llama Gabriela Loaiza, aquí en Pérez Celedón hay un director académico que se llama Eric Madrigal, tenemos una directora administrativa que se llama Marisela Leitón, y después vienen los coordinadores de carreras, entonces tenemos varios coordinadores, Adrián Arias, Jorge Altamirano, Josías, Chávez Murillo, aquí en Pérez Celedón. Y el vicedecano también. Ah, bueno, y por supuesto el vicedecano, que es parte fundamental, se llama José Naranjo, José Naranjo previamente era director académico, pero ahora va a ser el vicedecano, tiene mucha experiencia, por eso yo estoy muy contento, porque la experiencia que él tiene es mucha, y va a aportar también para fortalecer la parte académica con el nuevo director, verdad, que se incorpora en nuestro equipo, pero es un muchacho con mucho potencial, Eric Madrigal, muy dinámico. Bueno, yo tengo 42 años, ¿y profesión? Yo soy ingeniero en sistemas, graduado. ¿Y en los niños de Pérez? Sí, yo nací en Golfito, viví en Palmar Norte, estudié en el Colegio Técnico Profesional de Osa, luego me vine para acá, y ahora vivo acá, hace muchos años. Y les mencionaba también, bueno, que va a estar acompañado en el caso de vicedecano de la sede de Gionbrunca, por José Naranjo, quien anteriormente era el encargado de la parte académica del campus generaleño, lo escuchamos a continuación. Con mucha expectativa, creo que tengo una gran responsabilidad sobre los hombros, y vamos a ofrecer lo mismo que damos en la dirección, trabajo y convicción de hacer bien las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos años ligados ya a la universidad? Yo tengo, voy a cumplir 11 años de estar ligado a la universidad, y de esos 11 años, 8 años en gestión administrativa, que he estado en puestos de coordinación, dirección, y ahora como vicedecano. Bueno, me imagino que es una responsabilidad, que he estado ligado siempre, pero es mayor ahora los retos. Totalmente, ahora es mucho mayor, pues aquí uno tiene que asumir la responsabilidad, la toma de decisiones, junto a mi compañero, entonces vamos a tratar de hacer lo mejor para la sede. ¿Cuántos años sirve? Yo acabo de cumplir 35 años, el límite para poder competir. ¿Y es vecino de? Soy, vivo ahí en el puro centro de Pérez Celedón. Y es que para esta juramentación de las nuevas autoridades de la sede de Región Brunca, se hicieron presentes también las autoridades a nivel nacional de la Universidad Nacional, en este caso el Vector, quien es el que se encarga de realizar precisamente este proceso. Lo escuchamos. El sistema de gobernanza universitario, un sistema de gobernanza democrático, posibilita que haya también revisión de los procesos mismos electorales, y bueno, eso sucedió en primera instancia, ya se solventó la situación, y hoy estamos muy contentos, porque vamos a juramentar las autoridades de esta sede. En este caso gente joven, de verdad, con mucho compromiso, Elvis y Josué, con experiencia acumulada, pero sobre todo con el apoyo de la gestión de la rectoría, y de la comunidad universitaria, para que continúen por esta ruta de fortalecimiento de la sede regional, del quehacer de la universidad pública, en las regiones, tanto acá en Pérez Celedón, como en nuestro campus Coto. Don Francisco, este periodo, ¿por cuánto va a ser? El periodo de la Universidad Nacional es por cinco años, todas las autoridades nos eligen por cinco años, pero no somos reelegibles de manera continua, eso también creo que es un postulado importante, que en la Universidad Nacional lo mantenemos, somos la única universidad que no admite reelección continua. En este caso, Don Francisco, como el proceso se extendió un poco más, ¿también se extiende en los cinco años de periodo que ellos asumen? Exactamente, giran o empiezan a girar a partir de hoy, y por cinco años. Importante también señalar que en este periodo, donde no tuvimos autoridades electas, correspondió a la rectoría asumir estas funciones, en delegación a la rectoría junta, y tuvimos por supuesto que siempre una presencia de Doña Marianela Rojas Garbanzo, que es la rectora junta, directa en todo este quehacer. Durante meses anteriores, la Universidad Nacional estuvo a cargo precisamente de la rectoría de la Universidad Nacional, mientras se resolvía un proceso para que se llevara a cabo nuevamente las elecciones en esta universidad, acá en la sede de región Brunca. Durante estos cinco meses se realizaron diversos trabajos, y se le dio continuidad a lo que se venía haciendo. Y muy feliz porque el señor rector pues me asigna a mí como rectora junta de la universidad, que sea yo la decana interina de la sede Brunca, lo cual ha sido una experiencia maravillosa. Durante cinco meses. Sí, cinco meses, cinco meses, y de verdad que más que pensar en lo cotidiano, es sentir que uno es parte de esta sede regional. La sede regional Brunca es una sede especial, y la verdad que fue un trabajo interesante, y además conocer la cantidad de trabajo que se hace en esta sede para favorecer sin duda alguna, sin duda alguna primero nuestros estudiantes, pero el desarrollo de toda la acción sustantiva de nuestra universidad. Bueno, y es también que mantener, seguir adelante con las diferentes iniciativas que se gestan a nivel también del centro educativo y demás, que no se paralice. Por supuesto, porque aún cuando nosotros tenemos una planificación institucional muy bien formulada, donde tenemos plazos a través de nuestros planes operativos, pero también la dinámica es muy, es de todo el día, en la sede de poder tramitar cuestiones, sobre todo en términos de no afectar la docencia, los estudiantes, pero también de la extensión, de la investigación, de aprobar, de revisar y demás. Entonces la dinámica no puede por nada parar. Entonces esto ha sido interesante, porque estando yo desde Heredia, sin duda alguna, pues casi no tenía la posibilidad de venir mucho acá, pero bueno, los mecanismos que tenemos en la universidad para poder sesionar, digamos ya con nuestros órganos, pues facilitó muchísimo el trabajo. De esta manera Elvis Rojas asume entonces como nuevo decano de la Universidad Nacional, sede de Región Brunca, y en el caso de vicedecano de Josué Naranjo, les mencionaba, ellos van a estar durante los próximos cinco años trabajando al frente de esta sede de la Universidad Nacional. Nacional en Cámaras, Henry Estrada, Carmen Picado Navarro, les reporta desde el campus de Pérez Celedón.